Queremos saber, Jiménez, el exceso de la velocidad de los ciudadanos. No, eso es normal. Los ciudadanos cuando andan en un vehículo, a veces por motivo de la bebida, motivo de la rapidez también, exceden la velocidad y ustedes ven lo que pasa. Ok. ¿Esto resulta constante en la provincia, en el país? ¿En el país? Eso es normal en el país. ¿Ya es una normalidad? Bueno, se puede decir que sí, porque los ciudadanos nosotros los orientamos. Usted ve que estamos nosotros en los semáforos orientándolos sobre los cargos protectores, el uso del cinturón, para que... Y también le decimos sobre la velocidad, que la velocidad ligada con el correo de muerte. ¿La estadística de los accidentes en los últimos meses, de diciembre, con el cárcel? Bueno, se han disminuido bastante, por dos cosas. La orientación que nosotros tenemos, y también el asunto del toque de queda, que el horario más restringido y las personas transitan menos. Pero nosotros estamos día a día orientando y tratando de corregir esas faltas que tienen los ciudadanos para que no ocurran este tipo de incidentes. ¿Qué es especial a los ciudadanos? Que sean prudentes a la hora de transitar y de conducir un vehículo para que evitemos este tipo de novedades. Gracias al coronel Jiménez. Y pueden observar ustedes, a mí me gusta el evidente, cómo quedó este vehículo que sufrió un accidente el pasado fin de semana, donde iban varias personas y una de ellas falleció. Se partió en dos el vehículo y increíblemente los demás siete quedaron heridos. Pero queremos llamarle la atención a todos ustedes, el exceso de velocidad nunca es buena ni en autopistas en ninguna carretera del país. Carlos en la cámara, yo soy Antonio López, Oliver Peña, continuamos con el programa. Gracias.